Música Hola amigos youtube estamos en un nuevo video Vamos a hacer los ganadores del sorteo de la Zynga Como ve ya puse los 21 nombres de los 21 suscriptores La verdad que me sorprendió gente como Zynga Con 131 113.000 suscriptores Y 114 suscriptores En el canal Espero que les estén los videos que estoy subiendo Y bueno Ya subieron el nuevo Lina Pack No lo podía creer Ya lo había conseguido pero no podía creer Lo que había conseguido de nuevo Así que bueno ya puse los 21 nombres acá Puse dos premios para el segundo puesto Por si no El primero no gana Así que vamos a ello Vamos a sortear Ya como ven todos estos se suscribieron Y vamos a ello Sortear Vamos a ver quien es el ganador Vamos a ver Vamos a ver Oh Bueno Esperen a que relele el wifi por favor un momento Bueno ya se me arregla el wifi Así que vamos a seguir con el sorteo Espero que no funcione Vamos a ello El ganador de nuestro sorteo es Alex Ahumada Segundo puesto Mauricio Castillo Bueno Espero que les haya gustado este sorteo Ya acá tenemos los dos ganadores El puesto uno y el puesto dos Son 105k para Alex Ahumada Me voy a estar comunicando con vos hoy mismo Si no me conectas En las 24 horas Yo no te puedo Dar el premio Así que se le da Me los sacatillo Ok Espero que les haya gustado Esto lo voy a subir el viernes Bueno Estén seguros que Alex Ahumada Les voy a dar Los 105k Y Bueno Eh Hasta acá llegó el video Espero les haya gustado Denle like Suscribanse Que vamos a seguir haciendo sorteos En el Bueno Todo el año Vamos a tener muchos sorteos Bueno Felicidades para Alex Ahumada Y Mauricio Castillo Estuviste muy cerca Del primer puesto Así que Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Suscribanse Chau